Sepan todos que muero de un desdén ¿De un desdén que quiero? Un ángel que quiero, estamos allá de lo imposible Quiero sufrir lo insufrible de amar y no perecer De sembrar y no coger, pues se debe morir primero Sepan todos que muero de un desdén ¿Qué quiero de un desdén? ¿Qué quiero? Al sol que encuentro las venas, lucientes que llaman rayos Y tengo menos mis fallos, contando rayos por venas Ya de mi amor las cadenas harás tan mi libertad En el cielo de piedad, no era, no lo puedo Sepan todos que muero de un desdén ¿Qué quiero? ¿De un desdén? ¿Qué quiero? ¿De un desdén? ¿Qué quiero? ¿De un desdén? ¿De un desdén? ¿Qué quiero? De un desdén que quiero, de un desdén que quiero